¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de una vez más a mi canal. El día de hoy vengo con un vídeo bastante cortito y sencillito, pero que sé que al final va a ser útil para las personas que a lo mejor no saben qué método de pago usar, o que a lo mejor no saben cómo crear una cuenta en Paxum y pues para eso es este vídeo, para poder ayudarles a aquellas personas que a lo mejor no saben cómo hacerlo. Entonces sin más preámbulos, comencemos. Listo chicos, entonces vamos a ir al buscador, vamos a escribir Paxum, nos dirigimos a la página y vamos a darle clic aquí y acá donde dice cuenta personal o cuenta de negocios vamos a darle en donde nos convenga más. Sin embargo, yo que les aconsejo a ustedes, sean modelos o sean estudios, es preferible una cuenta personal porque la de negocios pide muchísimo más documentos que la personal. Entonces le vamos a dar clic aquí, vamos a poner nuestro correo, nuestro número de celular, una contraseña y acá vamos a repetir la contraseña. Ojo chicos, que la contraseña por favor tenga una letra mayúscula por lo menos, un símbolo que sea por ejemplo punto, raya el piso, asterisco o porcentaje, que tenga también números, que sea de ocho características y pues que en la parte de acá sea la misma contraseña que pusieron acá y ahí sí pueden proceder al paso 2. Listo, entonces voy a llenar esto y vamos al paso 2. Listo chicos, entonces una vez ya hemos llenado la información anterior, vamos a hacer el segundo paso que es lo siguiente, tienes que poner acá tus dos nombres, seas Pepito o Carlos Pepito, perdón. Si te llamas Carlos Pepito, pones Carlos Pepito. Si solamente eres Carlos, pues pones solamente Carlos. Y acá pones entonces tus dos apellidos, si eres Carlos Pepito, Gómez González, pues pones Gómez González en la parte de acá. Acá es muy importante que pongan su fecha de nacimiento tal cual está en la cédula, lo mismo que el nombre tal cual está en la cédula. Así ustedes digamos el Carlos Pepito se lo escriban con una H intermediaria en cualquiera de las letras, pero en su cédula no aparece con H intermediaria, pues entonces no escriben Carlos Pepito con H intermediaria, sino como aparece en la cédula. Bueno, todo igual como en la cédula. Acá que vamos a poner, aquí vamos a poner la dirección de nuestra casa tal cual como es, acá el barrio en donde vivimos, acá la ciudad en donde vivimos y pues el código postal de donde vivimos. Pero Angélica, ¿dónde carajos consigo el código postal? Muy sencillo, ustedes se van a dirigir a Google, escriben código postal, les aparece esto, vamos a ir a la parte de acá, dirección, pones acá tu dirección, pones acá tu departamento, municipio o poblado y le das en buscar. Entonces acá va a poner una dirección cualquiera, perdónenme si pronto cae su casa. Y pues según esta dirección el código postal es este. Pues obviamente depende de la dirección que ustedes pongan, ¿no? Pues ustedes no viven en esta. Es un ejemplo. Esta dirección ni siquiera sé si existe. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar y lo vamos a pegar en la parte que dice código postal. ¿Listo? Entonces vamos a llenar acá toda la información como ya les dije. Ya, listo chicos. Una vez terminada ya la información anterior, vamos a llenar entonces esto. Acá esto es opcional, si ustedes tienen un número de tags, pues pónganlo. Pero pues la verdad no es necesario. Entonces yo ahí no pongo nada. Acá es muy importante que pongan más o menos un estimado mensual que van a generar de ganancias con ese trabajo. Entonces pongan un aproximado. Digamos que son 5 mil dólares mensuales. Es un ejemplo. Yo no me hago eso, ¿no? Es un ejemplo. No es que digan, oye, pues esta vieja se ha tapado en plata. No. Es un ejemplo. Y acá lo que vamos a retirar mensualmente. ¿Listo? Entonces también voy a poner 5 mil porque pues para qué voy a dejar plata ahí. Pues medito es plata. Listo. Y acá vamos a poner entonces la razón por la cual estamos creando esta cuenta. Acá aparece la opción de videollamadas de páginas para chicas, traviesas, chicos, traviesas. No mentiras. Para modelos webcam. Entonces aquí le vamos a dar en este. Acá debes poner entonces la lista de las páginas por las cuales tú estás trabajando y vas a recibir este dinero. Entonces puedes escribir ahí entonces Chaturbate o Canfor o Streamchat o pues las páginas donde trabajas. Es Streamate. Yo qué sé. Entonces ahí eso lo vas a llenar. Y acá vas a poner el propósito de la cuenta. Entonces es para poder recibir mis pagos del trabajo. Y acá aparece esta opción que es para dar una breve descripción de los servicios o productos que tú estás ofreciendo. Entonces acá lo vas a escribir en inglés. Si quieres puedes escribir lo mismo que yo voy a poner acá. Listo. Entonces podemos poner esto. No le voy a poner el apóstrofe acá porque la página no me deja poner comillas ni nada de eso. Entonces lo escribí en tal cual. I'm a webcam model who works on different networks related to video chats and media calls with boring people. Listo. Le vamos a proceder en paso número 4. Perdón, chicos. Olvidé un paso. El de acá. El de la ocupación. Este sí es necesario. En la parte de acá se aparece como modelo webcam. Solo que hay que buscarlo. Por acá está webcam model. Listo. Y ahora sí vamos al paso 4. Listo. Ya llenamos la información pasada. Entonces vamos a llenar esta. Dice de cuál identidad o persona usted va a recibir estos depósitos en esta cuenta. Entonces acá tú vas a hacer una lista otra vez de las páginas en donde tú trabajas y por las cuales vas a recibir dinero. Bueno, entonces como te dije, vas a poner las páginas en donde tú trabajas, sea stripchat, sea streammate, sea chaturbate, sea la que sea, la vas a poner ahí. Listo. Si trabajas en dos o tres cuentas, pon las tres. Si solo trabajas en una, pon solamente eso. Listo. Después vas a escribir aquí quién tiene el control sobre esta cuenta, el control absoluto. Si esta cuenta la va a manejar otra persona, lo vas a poner en la parte de acá que dice aquí, pues esta cuenta la va a manejar otra persona que va a tener control absoluto. Pero pues lo más recomendable es que ustedes mismos la manejen. Entonces vas a poner que tú la manejas. Acá le vamos a poner todo en no, 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 no. Acá que aceptamos todo, aceptamos todo, ta, 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 ta. Listo. Y luego vamos a darle clic en crear. Listo. Entonces ahora vamos a ir al correo porque nos enviaron un link para poder registrarnos, para poder activar nuestra cuenta. Y este es el correo que nos debe haber llegado. Y le vamos a dar clic en activar cuenta. Pensé que estaba grabando, pero no. Y ya verifique la cuenta. Bueno, vamos a hacerlo como si no estuviera verificada. Listo. Entonces ingresamos a nuestra cuenta y nos vamos a ir a la parte de acá que va a decir cómo verificar cuenta. Y en la parte de acá nos va a pedir lo siguiente. Verificar nuestra dirección, la que ya habíamos proporcionado anteriormente. La cual la podemos verificar con qué tipo de documentos. Con un extracto bancario o con un recibo de celular o con un recibo del gas o el de la luz o el del agua. Lo que ustedes tengan. Incluso el RUT o la cámara de comercio. Lo importante es que aparezca su nombre completo tal cual como está en la cédula. Y la dirección tal cual como usted la puso anteriormente. No vale si digamos le faltó un número, si le faltó una letra, si la letra la cambiaron. Si es que el asesor puso una D en vez de una P. Entonces si tienen ese tipo de errores les recomiendo que pidan un extracto bancario o pidan otro tipo de documento. Y lo carguen para que no carguen el que está mal. Y si definitivamente es el único documento cual posee y está mal. Pues ahí si le toca ir a corregirlo con la entidad correspondiente. Y ahí se puede llegar a cargar el documento. ¿Listo? Ahora lo que les van a pedir también es poder confirmar sus documentos. Ya sea como una cédula o ya sea como una licencia de conducción. La cual le permita identificarse como persona autoritaria de esta cuenta. Para esto que necesitan tener la cédula y una cámara. Porque en esta ocasión Taxum ya no está permitiendo cargar como tal fotos. Porque ahora están haciendo como un escaneo facial. Para identificar que tú efectivamente estás creando esta cuenta y no un tercero. Entonces para eso necesitas tu cédula. Digamos que esta es mi cédula. Lo que vas a hacer es que le vas a dar en verificar. Entonces vas a poner tu cédula al frente de la cámara. Le das clic en tomar foto. Luego volteas la cédula. Otra vez le das clic en tomar foto cuando enfoque. Y por último va a aparecer la opción de escanear tu rostro. Entonces vas a estar frente a la cámara escaneando tu rostro. Y le das clic en escanear. Una vez hagas esto ya se cargan como tal los documentos. Perdón, estoy creciendo. Y ya después empiezas a llenar lo siguiente que te voy a mostrar. Te vas a la parte en donde dice perfil. Aquí te va a aparecer pues la confirmación del documento. Si fue confirmado. Si debe aparecer confirmado en verde. Luego pues en donde dice dirección debe aparecer también en verde. Pero pues como yo subí estos documentos hace poco. Pues está en pendiente. Pero pues ya me aprobaron el de documento de identidad. Lo vamos a ver en la parte de celular. Acá vas a poner tu número de celular. Entonces le vas a dar clic aquí. Vas a agregar tu número de celular. Y le das en confirmar. Cuando le des en confirmar. Estás muy pendiente de tu celular. Porque te van a enviar un código de confirmación. El cual vas a poner también en la parte de acá cuando aparezca el recuadro. Y le das en confirmar número. Bueno, es muy importante porque a ese número de celular es donde le van a llegar los códigos para poder retirar el dinero. Bueno, entonces es muy importante que estén pendientes del celular. Después voy a subir un video explicándoles cómo funciona Paxum. Bueno, aquí es para que ustedes estén muy pendientes de las notificaciones que tenga como tal Paxum. De los pagos y de los cambios que tengas en la cuenta. Y aquí en la parte donde dice herramientas de seguridad. Puedes poner como tal un bloqueo. Como no sé cómo explicarlo. Como un código de acceso para que solamente tú tengas acceso a esta cuenta. Y no sea tan fácil de hackear. Entonces para eso es muy importante que se descargue una aplicación que se llama OTP. Para poder usarlo. Y pues este te va a dar como tal un código de seguridad. Si no lo quieres hacer no hay ningún problema. Lo puedes dejar así. Y listo chicos. Básicamente eso es todo. Aquí en la cuenta ya les debe aparecer. Así como si estuvieran verificando lo que hace falta. En este caso a mí solo me hace falta que verifiquen la dirección. Y una vez que verifiquen la dirección. Acá les va a llegar como que una notificación que diga. Felicitaciones su cuenta ha sido verificada. Y ya la puede usar. Bueno igualmente estén pendientes del correo. Para que por favor puedan revisar si ya fue verificada o no su cuenta. Puede que a lo mejor en una parte les digan. Como no su cuenta no ha podido ser verificada. Porque tal documento está borroso. O le hace falta no sé una letra. O tiene errores en ciertas partes. Entonces tienen que revisar cuál fue la falencia. Y volver a cargar el documento. Pero si ustedes cargan el documento paso a paso. Como les mostré. Sé que se los van a verificar en menos de nada. La verificación se demora dentro de 24 a 72 horas hábiles. Para que tengan como tal la cuenta habilitada. Sin embargo miren yo hace poquito subí los documentos. Ya me confirmaron la verificación de mi documento. De mi celular. Y pues ya solamente falta el recibo de pago. Y es todo listo chicos. Entonces no es tan complicado. Y pues espero que esto les sirva demasiado. Que sea una ayuda grande. Y pues nada nos vemos en un próximo video. Un beso, un abrazo.